Música Música Te sientas en frente Y ni te imaginas Que llevo por ti Mi palabra más bonita La muerte lanza Un boste de cristal Se hundan mis pupilas Vengo pronto y me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Como abiertas la vista Como adenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo adenado Y así pasan los días De lo que sabes Como las golondrinas Del boema de Véquez Estación a estación Estación a estación Enfrente tú y yo De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú abiertas la vista Al menos respiro Me hago pequeñita Peñita y me robo a temer Y entonces ocurre Que despiertan mis labios Arrudeando un hombre Tartamo de alto Supongo que piensas Supongo que piensas Que chica más tonta Me quiero morir Pero el tiempo se para Y te acercas diciendo Yo no tengo luz Y ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y el Hijo es te traer Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Y al día es de fiel Este once de marzo Me tomas la mano Y ya estamos llegando Y ya estamos llegando ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención!